Porque en lo que tiene que ver con el Super TC2000 hubo actividad de este fin de semana y allí había presencia Mendocina, con Santero, con Javer y con Peluche Cáceres y hubo una buena performance de los pilotos de nuestra provincia, sobre todo Santero que fue tercero ganó Carapino la carrera pero Javer entró sexto en este buen fin de semana que tuvieron en el regreso del Super TC2000 allí en Buenos Aires, se corrió esta carrera y fue por la segunda fecha del campeonato Santero que ya había mostrado un buen nivel también en el turismo carretera vuelve a meter podio ahora en el Super TC2000 es uno de los mejores o el mejor piloto que tiene la provincia y lo viene demostrando, viene metiendo podio seguido Julián Santero aquí vamos a escuchar porque habló después de la carrera cuando se ubicó en el tercer escalón la verdad que si te supera la adrenalina cometes errores intenté no darle arranque más, esperar 10 segundos hasta que baje un poco la temperatura tenía que bajar un grado, a los 100 grados se para, estaba en 101 esperé un ratito, no podía dejar que me pasara todo el pelotón tampoco entonces era justo ahí, le di arranque, bajó a 99 y me dejó continuar sufrimos un ratito pero después pudimos hacer una carrera con normalidad buena carrera, largando a puestos 5, llegando a puestos 3, haciendo podio volviendo a demostrar que tenemos un buen funcionamiento en el Toyota Corolla así que agradecido a todo el equipo, a los mecánicos, a los ingenieros a todo el Toyota, la Subraise y el IPF Infinia gran trabajo en el taller, gran trabajo acá en el autódromo y bueno, espera a todos los equipos una semana árdua de trabajo para la próxima fecha siempre da tranquilidad cuando se arranca con un reglamento nuevo una buena base para trabajar, una base lógica que sea cómoda para manejar el auto y después los detalles se van limando con el pasar de las carreras es lo que tenemos en el equipo, una buena base con detalles para mejorar, por supuesto, como deben tener todos los equipos y todas las marcas, pero estamos conformes y con buenas expectativas para lo que viene estar ahí en el podio y cerca de Agustín y de Matías me deja tranquilos había hecho una mala clasificación el día sábado nos pudimos recuperar un poco en la carrera sprint y nos pudimos recuperar del todo en la final así que contento con mi performance, digamos, arriba del auto y contento con el funcionamiento de todo el equipo estaría segítico y luego... pero no